Tauro Amigos de equipo Como gente a tu alrededor Géminis Que nos está diciendo La economía está muy equilibrada Ahorita tu dinero Se está haciendo Rindiendo Estás haciendo Los consejos Que los astros te han dicho Cáncer Amores Uy Ten cuidado No voy a salir un niño Una niña Si no te cuidaste Si no te pusiste la protección Ten cuidado Tanto hombre de cáncer Como mujer de cáncer Leo Que nos está diciendo Felicidad Estás feliz Tómalo No lo juzgues No lo cuestiones Sé feliz ¿Qué nos está diciendo Nuestro buen amigo de Virgo? Pensamiento Wow Llegó la novia del pasado Que te mandó Es la clásica historia ¿Cómo te va mi amor? Y llegó Y tienes otra novia Y ya no sabes Cual amas más No juegues Sé sincero Con tu corazón El pasado se fue ¿Qué vamos a ver Buendecito? Libra ¿Qué nos está diciendo Libra? ¿Se están espiando? Híjole Ten cuidado Hablando de los amores A lo mejor La exnovia O la que le rompiste el corazón Te está diciendo ¿Qué está haciendo? Este desgraciado No le hagas caso Si no quieres que te estén espiando Te vas a hacer un bañito Muy bueno de Ruda y Romero Y con eso se te va a quitar Esa persona fea ¿Qué nos está diciendo Scorpión? La clausura De muchas cosas Gente que se está yendo Tú estás feliz Hay gente chismosa a tu alrededor ¿Qué nos está diciendo Sagitario? El amor en puerta El dinero en puerta El negocio en puerta Estás escuchando Tus seres elementales Estás escuchando La razón interior Viene trabajo Viene amor Vienen muy buenas cosas Capricornio La prosperidad Tu prosperidad es tuya No compartas Ya no des a los demás Deja las habladurías Deja que te convenzan el oído Y te quiten tu suerte Ya no des a gente Que no sea recíproca Que no sea Tú me das Yo te doy Tú nos damos Nos damos Todos nos vamos a dar Pero gente que te haya dado No gente que nada más te quite Tienes un montón de dinero Y no quieres dar nada Queridísimo acuariano Tienes que ser menos codo Tienes que dar Para que te den No seas codo Pisces Que nos está diciendo Pisces La salud Tienes que tener cuidado Porque se te están Envolteando las teclas Tus pensamientos Están yendo a otros lados Tienes que ubicarte Ubicarte Y era Allí era la anemo Namemo Tienes que estar muy bien En pensamientos Cuerpo Y alma Para que todos Estemos concentrados Y no estemos Purulando Les doy una receta Una manzana roja Su ampolleta O una Un cachito de ginseng Un cachito De hierbabuena De limón Y hacen su infusión Se lo toman cada tres días Y van a tener Una buena memoria Esa es una receta Para la memoria Un té de la memoria Como agua de tiempo Así no van a Cuatrapearla Como este buen O astrólogo Que les da sus horóscopos